Hoy hemos avanzado, estoy muy contento, como les he dicho, este fin de semana, el día de mañana, estaremos afinando ya para la entrega de equipamiento para el tema de seguridad, pronto estarán las cámaras de videovigilancia, los proyectos de inversión en el campo, como el tema de la palma africana, temas de turismo, temas de desarrollo. Yo estoy contento, estamos trabajando, faltan muchas cosas que tenemos que concluir y que tenemos que trabajar, pero lo más importante es la armonía, la paz o sea bien que se está trabajando, que Petróleos Mexicanos ya empezó a pagar a las empresas carmelitas, después de la gestión que tuvimos la semana pasada, que sigue, que sigue seguir impulsando empleos, trabajando y que los empleos sean para la gente carmelita. Tenemos que trabajar y tenemos que abrir las áreas de captura en una gestión que estamos haciendo, pero si no se pueden abrir las áreas de captura, bueno, hay un traslado más largo, hay un recorrido más largo de los barcos y lo que se está pidiendo con los armadores también es el apoyo en los combustibles para poderse trasladar a las áreas de captura. Las empresas lo que requieren y lo que quieren es seguir en Carmen, estar impulsando el empleo, que haya empleo en la industria energética, por eso es importante impulsar otras actividades, como lo estamos haciendo el sector agroalimentario, tecnificar el campo, el turismo, nuestras riquezas, el tema educativo. Tenemos que explorarlo porque a final del día lo que necesitamos es tener diversidad en nuestra economía para no depender del petróleo.